Hola a todos, bienvenido a un nuevo video del colocho viajero, esta vez nos encontramos en la vea ciudad colonial de gracias, en el departamento de Lempía. Entre sus hermosas calles emperadas podemos encontrar la vieja arquitectónica como la iglesia de San Marcos, que data de los años 1700, la iglesia de la Merced, que data de los años 1611. Con unas muy curiosas esculturas en la entrada y con un coste simbólico de 20 lempiras nos encontramos con el Fuerte de San Cristóbal, que fue inaugurado en el año 1876, donde nos podemos encontrar con bonitas vistas, mucha historia, la tumba del quinto presidente de Honduras y el que también fue el primero de El Salvador, el expresidente Juan Fernández Lindo. Nos dirigimos hacia la Casa Galeana, un lugar deportante de historia y cultura con un costo simbólico de 20 lempiras, puedes disfrutar de un recorrido por este lugar, además que puedes encontrarte con diferentes eventos típicos. Lastimosamente cuando yo estaba grabando y salí del lugar, ya había terminado todo el evento. Después de ese mal trago, alistamos nuestro siguiente viaje en bus, por tan solo 30 lempiras hacia un pequeño pero hermoso pueblo. Bienvenidos a La Campa, nos encontramos en este bello pareja en busca de un poco de aventura extrema, a tan solo unos 30 o 40 minutos de gracias. Estando en el pueblo, dimos nuestro primer recorrido subiendo a la iglesia San Matías, que date de los años 1700. Con más de 100 mil habitantes, La Campa se convierte en un municipio desde el año 1921. En este pequeño municipio se encuentra el canopy más alto de Centroamérica. Disfrutando de una hermosa vista y caminando entre las calles de La Campa, divisamos el primer valiente colgado a 350 metros de altura. Si el canopy de La Campa es tu meta, te recomiendo madrugar porque se llena demasiado, y luego toca esperar horas y horas para realizar esta increíble aventura. Con un costo de 500 lempiras en los locales, esta es una experiencia inolvidable que tienes que hacer sí o sí cuando vengas a La Campa. Luego de la aventura extrema, puedes encontrar a 15 minutos de gracias, lo que son las aguas termales y relajarte un poco después de una larga aventura. Con un costo de 60 lempiras, esta sería la manera perfecta y idónea de terminar tu aventura por gracias lempiras. De paso a la ciudad de gracias, puedes detenerte y disfrutar de un rico café en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Con esto me despido y muchas gracias por ver el video, nos vemos en la siguiente aventura.